Hacia algunos noticieros les contamos que cientifiques habían encontrado posibles señales de vida en Venus. Tremenda noticia, un montón de repercusión, la gente se volvió loca por este compuesto, la fosfina, que parecía estar en la atmósfera de Venus y que no podía ser explicada prácticamente de ninguna manera a menos que hubieran organismos vivos que la produjeran. Bueno, parece que la explicación más probable sería otra, en realidad, no hay fosfina. En los últimos dos meses, cuatro estudios independientes analizaron datos de la atmósfera de Venus y no pudieron reproducir los resultados, lo cual llevó a que criticaran al estudio. Obviamente. Ahora, los autores originales publicaron una revisión de su trabajo, sosteniendo que la fosfina podría estar ahí presente, pero en niveles mucho, mucho menores a los que habían informado en un principio. Ojo, que podrías mirar esto y decir, ah, pero la gente que hace ciencia es cualquiera, publican cualquier cosa. Pero no, este es el encanto de la ciencia. Somos humanos, nos equivocamos, eso es inevitable, pero el conocimiento científico se revisa, se trata de reproducir y cuando las cosas no son como parecían, incluso los autores originales se retractan. Esa es la mejor ciencia, no una lucha entre posturas, sino un trabajo en equipo. Los océanos están subiendo. Sí, ya sabemos, eso difícilmente sea una noticia. Cuanto más sube el nivel del mar, más probables y peores son las inundaciones de lugares que están cerca de las costas. El último informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático había informado que los océanos están subiendo a unos 3,2 milímetros por año. Pero nuevos estudios de los últimos dos años demuestran que en realidad este aumento estaría acelerándose, siendo hoy en día un 50% mayor. ¿Eh? ¿3 milímetros? ¿Pero qué me importa a mí si el mar está 3 milímetros más arriba? Me está jodiendo. Aunque el número parece muy chiquito, el efecto es enorme. Se piensa que cerca del 2050 la situación va a ser tan crítica que inundaciones terribles que solamente pasaban una vez cada 100 años, en ese momento van a estar pasando más o menos una vez por año. Ah, copado. El aumento está provocado en parte por el deshielo de Groenlandia, que obviamente tiene que ver con el calentamiento global. Así que nada, anda comprándote un velero, guardate ahí comida como para sobrevivir un tiempo y nada, dejátelo preparado. Ah, no, no tenés como plata para comprarte un velero. Bueno, entonces ¿por qué no empezamos a romperle las bolas a nuestros gobiernos como para que se pongan las pilas con esto? ¿Les parece? Imaginate un telescopio de más de 300 metros de diámetro. O sea, caminar por el disco es ya caminar más de 3 cuadras. Ahora imaginate que está sostenido por unos cables increíblemente fuertes, porque obviamente es tremendamente pesado. Este es el Observatorio Arecibo, uno de los telescopios más grandes del mundo, o al menos era así hasta hace unos meses, cuando uno de los cables que lo sostenía se rompió. No, la estructura no tuvo una vida fácil. Se mantuvo en pie los últimos más de 50 años entre huracanes y terremotos que podrían haberlo debilitado. El tema es que hace una semana se rompió otro cable más, lo que llevó a que la organización que lo administra decidiera directamente desmontarlo, por el riesgo que puede representar para la gente que trabaja ahí e incluso para los edificios que están cerca. La astronomía mundial está llamando a esto el fin de una era, porque por un montón de tiempo este fue uno de los telescopios más grandes del mundo. Y no solo eso, sino que fue usado, entre otras cosas, para analizar señales de distintas partes del cielo buscando civilizaciones extraterrestres. Yo, la pregunta que tengo es ¿cómo van a hacer para desmontarlo? Ese disco de no sé cuántas toneladas obtenidos por cables tremendos y súper peligrosos que se están cortando en cualquier momento... miedo. ¿Sabes qué? Mejor vayámonos del lugar por un par de décadas y volvamos cuando se haya caído solo. ¿Les parece? Una nueva droga sería mucho más efectiva en prevenir VIH que las que existen actualmente. El factor importantísimo es que es una inyección que se da cada dos meses en vez de ser una pastilla que se toma todos los días, lo cual es difícil de mantener y por lo tanto baja su efectividad. Esta droga llamada Cabotegravir resultó tan, tan efectiva que los investigadores detuvieron el estudio antes de terminarlo para poder publicar sus resultados rápidamente y que la droga esté más rápido disponible en el mercado. Eso sí que es éxito. De las participantes del estudio, 34 de las que tomaban pastillas resultaron infectadas con VIH, mientras que solamente 4 de las que recibieron inyecciones contrajeron el virus, lo cual demuestra una mejora en efectividad muy importante. Y digo LAS participantes, porque este estudio fue realizado íntegramente en mujeres. Resulta que ya un estudio anterior había demostrado que esta droga era efectiva en hombres cis y en mujeres trans. Ah, ¿te preguntarás por qué se estudió eso como dos años antes? Buena pregunta, te la respondo con otra. ¿Por qué otra de las pastillas que previene el VIH solamente se probó en hombres cis y en mujeres trans y hoy en día sigue aprobada solo para esa población? Pfff, listo. Me quedé enojado. Voy a terminar el nochiciero enojado. Bueno, eso es todo por ahora. Recuerden que esto nos lleva un esfuerzo bastante grande. Todas las semanas recolectamos noticias, filmamos, editamos y ni que hablar de todo lo otro que hacemos en nuestro canal. Así que si querés colaborar y ser un explorador o exploradora o exploradore oficial, entonces no te pierdas de ir a exploraguionciencia.com y ahí vas a tener un botoncito que dice colaborar para nada, para contribuir con nosotros y con que sigamos haciendo esto que nos encanta. Acordate de que hay noticias todos los lunes, de que hay podcast en Twitch todos los domingos, de que nos podés seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter. En Twitch ya lo dije, en Spotify, en Instagram ya lo había dicho. En YouTube, sí, en YouTube es muy importante, están todos los videos. Somos Explora Ciencia o Explora Snacks de Ciencia. No te pierdas nada de lo que publicamos y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!